Esta es la UDEM, una de las universidades más importantes de Monterrey y la gran rival del TEC. El día de hoy, varios estudiantes del TEC nos infiltraremos en la universidad para ver su concierto ensamble, o sea, nuestra competencia, y nos encontraremos con varias sorpresas. ¡Acompáñanos! Bueno gente, estamos el día de hoy infiltrados en la UDEM. No sé cómo llegamos aquí, pero vamos a ver el show. La universidad es contraria. Este video no está sujeto a derechos de autor, así que alguien si desea usarlo puede ser usado por dominio público. Gracias, beso. Ok, gracias. Vamos a estar a punto de ver vos en su DEM. Estoy con Mariana. Mariana, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien. ¿Estás emocionada de ver vos en su DEM? Súper. ¿Habías venido ya antes? No. ¿Y qué opinas de la UDEM hasta ahora? Muy bonita. ¿Todo es amarillo? El cual es raro porque en el TEC no todo es azul. Es colorido. Sí, es colorido. Hay colorida, verde, amarillo. ¿Es colorido? Está muy interesante el concepto arquitectónico de la UDEM. Está como hacia abajo, está como en una colina, entonces todo tiene de que escaleras y así. Saludos. Hola, saludos. Hola, chicos. Alex Puentes. Un saludo para la chava que me encontré ayer y me pidió una foto porque me reconoció en los vlogs de Marcos. Saludos para ella. No, yo tengo una queja con la niña que pidió la foto ayer porque yo salí en el último y no fui reconocido ni me pidió foto. Te me hice una falta de respuesta. Tampoco he sido reconocido. No, todos tienen el mismo carisma. ¿Qué puedo decir? Oigan, mi mamá me habló que me regrese. Yo voy a decir algo que no puede salir en cámara. Ok, ya, la voy a apagar. Bye. No lo voy a decir. Oye, qué inteligente eres, pero no vamos a caer de tu truco, amigo. Mariana, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿A qué hora empieza esto? Yo nunca teníamos tus vlogs. Pues es tu primera vez. Grabar vlogs siempre es incómodo. Vamos a entrar en el Teatro de la UDEM a ver qué tal está. La Universidad de Monterrey además es católica. Gracias. Hola, estoy aquí con Loida. Hola. Estamos aquí en el Teatro de la UDEM para ver. ¿Cómo se sube? Un trip to Mars. No sé qué esperar. Queremos verlos. Yo nunca he visto un show del ensamble de la UDEM. Fun fact es que los que estaban maestros del Teatro hace como tres años ahora son los directores aquí de la UDEM. Pues seguramente va a ser algo muy padre. El teatro está bonito, está acogedor. Sí, sí, sí. Y pues bueno, vamos a ver qué tal está. Yo amo a Bruno Mars, así que espero que les guste. Y de esta manera, con nosotros infiltrados en el público sin que nadie lo supiera, estamos viendo a nuestra universidad rival en su show. Y déjenme decirles que yo me divertí bastante. Hablando personalmente, o sea, fue muy divertido ver el show. Fue muy bueno ver a grandes talentos y varias muy buenas voces. Eso sí, las canciones de Bruno Mars siempre se disfrutan muchísimo. Pero ahora había que ver la realidad de qué habían pensado los demás compañeros del Tec sobre este show. No puedo ver tu vida, tu vida. Hola, hola. Hola. Muy padre, quiero felicitar a Lorena Zapata y a la maestra Diana. Sí, entrevistamos a la maestra Miss Diana. ¿Por qué? Miss Diana, ella es nuestra coach en Indahites, coach vocal. Felicidades, querida. Y estamos aquí, ¿qué opinaste del show? Me encantó, me divertí muchísimo. Felicidades. Y me vayan a ver a Indahites, es el 24, 25, 26 de noviembre. Bye, man. Esa sería la cafetería donde comería todos los días si me hubiera venido a la Ucana. Sí. Ajá. Sí, sí, sí. Saludos, Diego. ¿Qué te pareció? Gala, Paola, Osuna. Te amo con todo mi corazón, lo hiciste precioso. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te llamas? Eduardo Villarreal García. ¿Y tú? Paulina Prias. ¿Qué estudian? Yo estoy licenciado en... ¿Qué estudias, cabrón? Rápido. Estudio industrial. ¿Dónde estudian? En el Tec. Soy el bajista de Indahites. Ah, chingón, güey, mucho gusto. ¿Y qué les pareció Trip to Mars? Estuvo bien, estuvo muy bien. Está pasando una transformación con el maestro Memo. Está cada vez haciendo más y más el proyecto. Ok, ok. ¿Y el bajo cómo lo viste? El bajo estuvo... Estuvo bien. Un par de errores, la verdad. No voy a mentir. Ok. Me la pasó el padre. A mí me encantó la actitud de los cantantes y los bailarines. Bueno, la actitud de todos. Bailarines, échenle más ganitas. Ya la escucharon. Hubo algunos bailarines que le echaban muchas ganas. En conclusión, la UDEM va mejorando su nivel cada vez más. Y aunque nuestra rivalidad sigue vigente, muy pronto tendremos que enfrentarnos a trabajar juntos. Wow, ¿qué? ¿Gatec? ¿Podrán convivir personas de las dos universidades rivales en el mismo escenario? Suscríbete para que no te pierdas ese video. Esto sale probablemente de que en enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!